La calle Huerta Gavira de Marchena será sometida a una importante obra de reforma y transformación tras la intervención que comenzará después de Semana Santa, en concreto a finales de abril y principios de mayo, en la que se acometerán cambios en su canalización, saneamiento, acometidas, así como en su reconversión a plataforma única. Una vez que pase Semana Santa, ya se ha adjudicado el contrato a la empresa, ya ha concluido el proceso de contratación, vamos a comenzar la obra tan demandada también por los vecinos y vecinas de la calle Huerta Gavira. Esa calle va también a sufrir una obra desde las tripas, es decir, desde todas las conducciones, canalizaciones, cambios de saneamiento, mejoras y sustituciones de las acometidas de viviendas o de locales y luego pasará a plataforma única con el adoquinado similar a toda la zona de la plaza de San Sebastián, de la calle San Pedro, de la calle Santo Domingo y de lo que es la fisonomía que le estamos dando a todo lo que es el casco y conjunto histórico poco a poco y ya para garantía de los marcheneros y marcheneras por más de 100 años a futuro. Entonces, bueno, pues anunciar a los vecinos y vecinas que a partir de sobre final de abril, aproximadamente, primeros de mayo, pues esas obras empezarán ya su trazado y esperemos que todo transcurra conforme a lo previsto. La alcaldesa de Marchena, María Germán Ramírez Aguilar, añade que la financiación de la obra es municipal, con un importe de 300.000 euros, participando a refiar en la misma con el suministro del material de la renovación de redes. Recordar que es una inversión que soporta exclusivamente el ayuntamiento. En este caso no está sometido a ningún plazo de subvenciones, por eso esta obra se ha podido ir demorando para no acumular tantas obras al mismo tiempo y aproximadamente son unos 300.000 euros la inversión, recordando que el consorcio de Aguas y Areciar lo que suministra es exclusivamente los materiales de la renovación de las redes. El resto de ejecución es dinero propio municipal extraído de nuestros ahorros como remanente.